hola qué tal es muy buenos días buenas tardes buenas noches o felices madrugadas bueno chicas y chicos con nada aquí detrás de estos dos pedazos bolsones se esconde una trapera una trapera loca que es de verdad de compras compulsivas pero chicas y chicos si hemos vuelto del camino y yo he vuelto a teddy esta mañana porque mira ayer me dijo el cariñet que van a prohibir las purpurinas entonces yo sin brilli brilli no soy nadie y he ido por purpurinas y adivinar que he traído menos purpurinas he traído de todo he encontrado un montón de chollitos ya os enseñaré y cositas de navidad así que si os parece vamos a empezar y a ver por dónde empiezo no sé por dónde empezar chicas y chicos el vídeo os lo voy a tener que grabar en dos partes así que voy a poner esta bolsa grande ahí aquí me he preparado una cajita para ir echando las cosas y si os parece os voy a enseñar las cositas de navidad que encontré así que cogeros un caféito una coca colita lo que queráis y espero que me acompañéis un ratito la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque he encontrado voy a bajar esto un poquito para que lo veáis mejor y encontrado cositas chulis así que sin más vamos por ello mira he comprado esto que me ha costado un euro he comprado los para los palitos estos los bastoncitos de caramelo van un montón uno dos tres cuatro cinco seis van seis por un euro genial y bueno como tengo que hacer regalines pues nada que más me he comprado pues mirar por dos euros ahora ya no sé si es dos euros o dos euros y medio por bueno no sé si dos euros o dos euros y medio estas tres tintas porque ya las tengo de otros años y la verdad que las utilizo mucho y se me estaban gastando que más he cogido mirar no sé no es que yo sea de guasis pero es que he visto el packaging y no me he podido resistir por un eurito cada uno por mirar estos guasis mirarte monada mirar que monada hoy perdonar que no me acuerdo quién fue que me dijo dice que me mareas dice cuando acercas porque se ve borroso disculparme bueno espero que a esta distancia se vea bien pero bueno estos guasis este lleva arbolitos y ositos y este está muy bonito no sé me han parecido bonitos y qué más he comprado pues no no me puede faltar el backer twine por un euro pues van dos rollitos de backer twine dos por diez metros dos por diez metros no sé si van cinco cada uno por un eurito me parece genial qué más mirar me estaba resistiendo a comprarlas pero al final digo pues bueno ya que me han venido a la mano por un euro he comprado la casita está larga y está un euro cada una estas de maderita que se montan pues eso para que pues no sé ya las decoraremos y haremos alguna cosita qué más mirar de navidad estas bolitas las he comprado las he comprado las he comprado las he comprado las bolitas las he comprado por un euro aquí van muñequitos de nieve van copitos de este color de nieve y copitos así de esos brillantitos es que ahora no me sale como le dicen o los gráficos que más mirar estas bolitas las he comprado para que pues no lo sé pero bueno como estoy harta de verlas en todos los postres de mi compañera estas son pequeñitas había unas blancas más grandes pero yo no las he cogido por un eurito mirad esto también es novedad esto es una monada mirad no lo voy a abrir pero son gorritos son gorritos gorritos de invierno es que si lo abro bueno va os lo voy a abrir venga mirad qué cosa hoy qué cosa más bonita es que no vale ni la pena hacerlos mirad mirad qué cosa más bonita hoy 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 qué pena pues sólo me cogí un paquetito y van estos cuatro colores mirad pero es que es que de verdad son que monada que monada pues estos y valen un euro un eurito que más mirar de navidad también me he cogido estos pompones con los colores navideños esto que parece como negro es verde verde un granate rojo y este como un blanco roto por un eurito que también me han gustado mucho y que más mirad por un euro pues he cogido estos adornitos que son bolitas de estas esto también lo utilizo yo mucho qué más ya os digo como utilizo muchísimo me he cogido estos bullets venenosos que son gigantes estos son grandes yo los tengo más chiquititos y tengo que hacer una cosa para el canal que quiero que veáis la vamos a decorar y vamos a utilizar cositas de estas mirad por un euro también estas bolitas así navideñas que también me han gustado mucho que más pues mirad he cogido por un euro también van tres arbolitos pequeñitos así que parece como un limpia pipas esto creo yo que lo podríamos hacer nosotros ya lo miraré pues bueno esto que van tres arbolitos después estas estrellitas las tuve yo hace mucho tiempo cuando yo empecé a hacer scrap y son de son estrellitas de madera vale veis detrás llevan esto pero por delante son así brillantitas bueno pues esto también que más esto también lo compré el año pasado por un euro pero bueno son bastoncitos para los embellecedores y esas cosas está genial que más he comprado mirad ahora os enseño esto también lo he visto en un montón de juegos de mis compañeras valen un euro y son estas estrellitas las estrellitas de gas son muy chiquitinas yo pensaba que eran más grandes pero son muy bonitas y he cogido un paquete nada más mirad después me he cogido esto esto que van renos blancos y renos marrones por un euro van ocho piezas son stickers de goma eva y bueno pues para los embellecedores y esas cosas me han gustado mucho que más mirar también por un euro también he comprado copitos de nieve de aquí van tres modelos distintos veis en blanco bueno como en un holográfico se parecen a estos donde están yo diría que son son los mismos pero estos son holográficos lo veis son diferentes y estos son blancos rosados plata y verde bueno pues esto que más mirad he comprado por un euro estas pegatinas que me han encantado que son de botitas mirad que chulada que chulada llevan foil en plata o son de cartulina de plata me han gustado mucho que más mirad por un eurito también son estos renitos son preciosos son muy chiquititos y bueno esto creo yo que para la resina me puede quedar muy bonito para encapsularlo y que más y de la misma manera por un eurito he comprado los muñequitos de jengibre veis los esto y que más pues por un eurito también que esto lo podemos hacer nosotros son estos paquetes de regalitos pero me han gustado mucho a ver chicas y chicos bueno lo dejo aquí pero ahora recogeré porque si no no os puedo enseñar más cosas que más he comprado pues mirad por un euro cada una he comprado estas tres cajas que me han encantado la verdad por eso me he cogido los tres modelos que había y me encantan las cajas de lata de hecho ayer mataron yo tenía una colección increíble pero bueno mirad esta después esta que pone mary christmas y están los tres son preciosas son muy bonitas y esta del angelito no le iba a coger pero es que yo soy un adoro los angelitos entonces como no me la iba a coger vale esta es dorada las otras esta también es dorada son muy bonitas muy muy bonitas y que más mirad me he cogido eso que yo por el camino voy recogiendo piñas bellotas y de todo me traigo pero bueno he visto estas pequeñitas y me van a ir genial para lo que tengo que hacer o sea un euro también y ahora chicas y chicos con vuestro permiso voy a guardar en la caja vale voy a guardar aquí en la caja porque porque si no chicas y chicos si no no voy a poder enseñaros lo que viene a continuación vale voy a guardar esto guardo guardo y guardo bueno mirad chicas y chicos a ver esto estaba en los chollos vale me han costado 20 céntimos cada una bueno pues son bolsas me he cogido todas estas porque por mira por dos euros mirad todas las que me he traído me he traído este modelo que este lleva aquí y se pueden hacer muchas cosas con ellas o incluso hasta la portada de un álbum mirad que bonita esta de papel kraft está preciosa me encanta después esta que es un tag que me ha encantado eh me ha encantado mirad que chulada de bolsa eh y tiene en profundidad ya os digo y todas estaban a 20 céntimos ya sé que vosotras las habéis encontrado muchas a 10 céntimos pero yo mirad estas que llevan como he cogido dos las dos que he visto que también a 20 céntimos que llevan como una postal de papá noel con brillantina preciosa mirad esta que lleva los tres cacharritos estos están muy bonitas mirad esta gris que fina que bonita después en negra esta ya os digo yo esto antes no lo había visto mirad esta que pone mary christmas es que hasta para esta también que también lo pone y por último esta que me ha encantado mira esta es preciosa de verdad mira esta preciosa mira mira que bonita es y lleva su etiqueta y todo y están súper bien ni ni arrugadas ni nada eh bueno pues esto también y ahora os voy a enseñar chicas supongo que vosotras ya estáis ya lo habéis visto en muchos vídeos de compañeras pero yo también he visto en alguno y es este blog que pone bastel bol como bastel block craft bueno pues estos son recortables y son preciosos mirad mirad que bonitos estos no son navideños yo lo he puesto con las cosas de navidad pero bueno mirad van dos hojas a ver dos hojas de cada mirad que bonito y son precortados y son precortados todos de verdad que las ventanas cuando he visto la ventanas cuando he visto la ventana y todo eso digo madre mía y son precortados todos los veis y van dos de cada las ventanas cuando he visto la ventana y todo eso digo madre mía que que podemos usar de laica mirad este del lobo que cosa más bonita más bonita de verdad este con las plumas así más otoñal es que este es variado es muy variado eh mirar a ver mirar este con el nidito de pájaro es precioso precioso este con el muñequito de nieve el bebé están muy muy bonitos y por último pues mira que es este bueno pues este álbum después me he cogido dos de estos de un euro que bueno estos son el año pasado yo o el otro ya no me acuerdo os lo paso así por encima pero está muy bien es en tonos azules grises veis y esto pues bueno está bastante bien mirar otra cosa que me ha encantado que lo vi en un vídeo de compañeras me he comprado dos blogs vale me he comprado dos blogs yo os lo pongo aquí así vale por si vosotras lo veis mirar estos son para hacer tarjetas también está todo precortado y es precioso es precioso esto va una década por eso me he cogido me he cogido dos mirar 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 qué cosa más bonita y de verdad esto podemos hacer un montón de cosas eh para hacer tarjetas pues mirar y aquí ya os viene la idea de cómo montar en 3D qué genial mirar qué bonito que no puedo no puedo pasarlo mirar este que me decís os lo voy a poner así que creo que lo vais a ver mejor mirar qué bonito este de la farola qué bonito y este con el zorrito o el lobo ártico no sé lo que es qué bonito de verdad qué bonito esto esto ya me han dicho que esto es como los papeles del acción y chicas y chicos os informó raquel y paqui del canal arroba que el quijan me son muy amigas mías me las quiero un mogollón y me han hecho el favor de irme a la acción y me han comprado unas cositas que en cuanto me lleguen os las grabaré tengo muchísimas ganas será sorpresa porque la verdad que no sé lo que han comprado yo le dije digo papeles las tintas bueno cosas así digo ya sabéis lo que me gusta hoy mirar esta mirar qué bonita es qué bonita esta de la ventana por favor y esta del renito este qué bonita y esta del del conejo y el ciervo qué bonita de verdad que son preciosas mirar este con las gafas y aquí os vienen como para hacer veis si no tenéis mucha idea o queréis hacerlo igual que la postal pues podéis hacerlo y lo podéis hacer en 3d aquí os viene todo os viene todo está genial está muy 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 bien mirar este de los ositos abrazándose mirar qué cosa más bonita qué bonito de verdad bueno al menos el teddy está espabilando ahora con los precios me han dicho que estas cosas valen un euro y algo en en el en el en el acción y bueno chicas y chicos os voy a enseñar ahora me he comprado estos dos estos dos álbumes que ahora os digo vale ahora os digo 32 por 10 por dos diseños de seis maneras diferentes seis por dos embellecimientos es de 21 por 29,7 170 gramos me parecen súper bonitos de verdad les he echado una ojeada mirar mirar todo estos son como es precortables de esos viene todo precortado vale está precioso está precioso precioso muy 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 bonito mirar y viene aquí viene una página de cada o dos a ver dos esta es igual que esta después está después está del ciervito mirar qué bonita qué bonita es qué bonita es qué bonita es qué bonita me encanta van dos oye esta mirar esta a ver cómo os lo pongo porque lo tengo enfocado de una manera espero que lo lo estéis viendo bien vale pues lo pongo así es precioso precioso mirar esta todo esto son precortables de esos o recortables vale ya vienen precortados todos mirar qué bonito qué bonito y el ciervo así como esto es parece como como de acuarela como pintar una acuarela que bonito mirar aquí vienen frases vienen sentimientos vienen tiritas vale os lo enseño así vienen cositas así vienen tacs veis vienen banderolas y sentimientos está muy bien está muy bien aquí vienen tarjetas también precortadas mirar también mirar qué bonitas dios qué bonitas hoy como los papeles de lácteos sean así hoy estoy enamorada me ha dado una alegría cuando lo he visto por eso me he cogido dos son un poco caritos sí sí los papeles de lácteos valen poquísimo pero chicas y chicos qué bueno y estas qué me decís mira qué cosa más bonita mira qué bonito y ahora creo que ya vienen los papeles los papeles a ver si os bajo yo creo que os voy a bajar un poquito vale y os voy a poner así y lo vais a ver mejor que si ando yo moviendo mirar mirar qué cosa es que es que es que es precioso no sé si se aprecia pero son en tonos como azulitos mirar por él por el otro lado esa doble cara encima mirar qué bonito es vienen dos de cada y el gramaje es bueno está bien está bien vale mirar viene este de estas florecitas qué bonito es también y por detrás es verde es un verde oliva muy bonito oye este qué cosa más bonita mirar no sé si lo veis espero que lo veáis mirar es un osito y está mirando a la estrella de navidad mirar qué bonito es qué bonito y hay dos páginas está bien por detrás en un tono así como azul celeste parece como de tejano está con los conejitos no sé los conejitos con con el acebo así y las florecitas de la cebo mirar qué cosa más mona y a ver por detrás en un tono verde clarito lo veis en un tono verde clarito es precioso hoy está qué cosa más divina mirar mirar qué cosa más bonita esta viene con unas jirnaldas arriba y abajo viene la chimeneas qué bonita y aquí viene con otro tono verde como un verde oliva más oscuro esta también es muy fina vale mirar quizá no es tan lo mío porque me gusta más otro tipo pero es muy bonito y por aquí es un tono salmón o sea todo es combinable genial mirar ahora está en tonos como azules pues la pongo así porque la veréis mejor por la parte de atrás en azul veis la parte de atrás es azul aquí esto que es no sé si son conejitos es que ni con la gaza lo veo no sé si son conejitos o qué es pero bueno con son como animalitos son como animalitos y es muy bonita y hojitas y por detrás en un tono salmón citó hoy está qué bonita la de los ojos qué bonita qué bonita esta es preciosa espero que la veáis bien el árbol de navidad con el bosque con los regalitos con las flores mirar qué cosa más bonita muy 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 bonita de verdad y la medida está genial tanto para hacer un álbum y por detrás es verde y luego mira los bambis los cierpitos digo los bambis mirar qué bonita es qué bonita con arándanos aquí con frutitas del bosque y qué me decís del bambis precioso precioso y por detrás pues es azul y creo que está chicas y chicos es la última página y bueno chicas y chicos estas os lo voy a dejar aquí estas son las compritas del teddy de navidad aún me queda toda la otra bolsa que enseñaros vale que hay cosas de jardinería y hay cosas de jardinería porque son de chollo y después hay un montón de cosas de clapear pues bueno chicas y chicos espero que os haya gustado mucho estas compritas que de verdad que me alegro un montón de haber encontrado estos álbumes porque tenía muchísimas muchísimas ganas la verdad es que me he acercado expresamente por las purpurinas porque eso sí que sepáis todas las brilli brilli fans que nos quitan la purpurina a partir creo que es del mes que viene que van a retirar la purpurina porque bueno daña al medio ambiente yo lo comprendo pero espero que hagan algo que nos ofrezca el mismo resultado y que no dañe ni perjudique al medio ambiente y bueno dicho esto chicas y chicos que nada que mil gracias de nuevo por acompañarme una vez más que espero que lo sigáis haciendo que nos vemos prontito en otra vídeo se os quiere besitos mua agur adeo hasta luego adeo 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 bueno vais a ver que ahora os grabo a continuación la otra pedazo de bolsa que tengo que os la enseño para que veáis vale mirar mirar como mirar como está abarrotada así que chicas y chicos voy al ataque nos vemos prontito agur ¡Pastito! ¡Ajúr! ¡Hasta la próxima!